El film El Sirviente constituye sin ninguna dudas una bella joya del cine inglés de los años 60. A través de una combinación de un análisis psicológico de los personajes, nos muestra el conflicto o la contradicción de clases existentes en la sociedad moderna desarrollada de aquellos tiempos. La trama se constituye en base a cuatro personajes fundamentales. Un aristócrata, un sirviente y las parejas de ambos, pero que nos van develando sorpresas a lo largo del film. Sin lugar a dudas, muestra a través de la interacción, del juego dialéctico, de los personajes y la clase de la sociedad en la que representan cada uno, los conflictos que se van presentando y termina de una manera claramente no esperada, pero bien acorde a aquellos años. Dirigida por Joseph Lossi y con guión de Harold Pinder. No pueden dejar de verla. ¡Gracias!